Malditos pesados tío, ¿sois más pesados? Saludos estrategas, bienvenidos a este capítulo de Age of Empires 2. Saludos, como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo. Capítulo en el cual justo ha empezado atacándonos, vaya por Dios. Vamos a ver si terminamos esta misión en este capítulo, que no creo porque tenemos la verdad que muchísimas cosas que hacer y todavía tenemos que estabilizar nuestra base. Como veis, nosotros ya nos están dando por saco. Menos mal que demos los dos castillos plantados tío. De verdad os lo digo, menos mal. Menos mal. Quiero sacar ese oro. Van a por mis aldeanos tío, que es cerdos. Que malditos cerdos. Menos mal que no podéis pasar. ¿Esto qué vale? Oro. Y comida, ¿no? Perfecto. Es que van a por mis aldeanos tío, eso me molesta bastante, que es que os digo. Me molesta mucho. A ver si estos pueden sacar algo. Pero no creo, la verdad. No creo, porque es que están bastante, bastante expuestos. Y yo creo que voy a sacar unos cuantos aldeanos más. Creo que voy a sacar unos cuantos aldeanos más. Más que nada para ir palatando ya unas cuantas granjas, las casas. Tenemos una población de 150, efectivamente. Creo que es bastante interesante, realizarlo. Pero primero vamos a ir reparando todo esto. No me gustan los edificios así a medio... Vale, perfecto. ¿Por aquí pasan también los cabrones? En teoría, podrían. Pero no creo que lo hagan. Ojito, que ahora sí que nos estamos quedando ya sin... Sin comida, ¿eh? Ahora sí que nos estamos quedando sin comida. Aquí ya no queda mucha, ¿eh? Por no decir prácticamente nada. Y tengo que mejorar el arado. Ah, tío, me vienen todo el rato. Estos me vienen todo el maldito rato. Así que nada. Así que nada. Voy a tener que dejar de... De sacar ahí el oro. Por desgracia. Por desgracia, tengo que dejarlo. Vale, vamos a... A empezar con las granjas. Vale, fíjate, este no me toca. Perfecto, este no me toca. Podemos mejorar balística, fíjate. Podemos ir creando también... La herrería. Y ustedes, pues, porque no... Voy a explotar aquí algunas granjas. Tal, que así. Y ustedes, un monasterio nos hará falta. Pues vamos a plantar aquí mismo, fíjate, en la cima. Y granjas. Perfecto. Vamos a sentarnos... En la medida de lo posible. En cuanto se nos acabe el oro... Vamos a estar un poquito fastiadetes. Un pelín bastante. Vale. Más granjas. Vale. Voy a sacar dos aldeanos más. Perdón. Podríamos negociar con estos señores. Pero claro, me pide madera. De momento no la tengo. Así que nos toca aguantarnos. Nos toca aguantarnos, señores. Casas. Podríamos plantar algunas casas. Pero antes quiero poner granjas. Vale. Yo creo que aquí me caben tres granjas. Y así tenemos 25 aldeanos. Está bastante bien. Estos no van a hacer nada ya contra el castillo. O sea, ya estamos estabilizados. Es lo que importa. Ya estamos estables. Ahora solo falta... Ir sacando un poquito de recursos. Tenemos aquí madera. Tenemos aquí pesca. Fíjate. Perfecto. Pues ya está. Ahora me gustaría ir construyendo algunas casas. Me da absolutamente igual que me hagáis. Sí que pasan por aquí, eh. Fíjate. Sí que pasan por aquí los cabrones estos. Ahora no eres tan fuerte, eh, amigo. Ahora no eres tan fuerte. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a construir 150, 150, 150. Efectivamente. Pues amigo. Por favor. Lléname esto de casas. Por favor. Vale, mejoras, mejoras. Madera. Necesito esto. Necesito esto. Vale, pues vamos a esperar. Y vamos a ir explorando, yo creo. Para salir del paso un poco, ¿no? Más que nada... Y habría que declararle la guerra a unos, eh. O a estos o a estos, para el favor. Perfecto. Me gustaría acabar con su... Con sus barracones o algo, lo de los incursores. Porque es que... Virgen del Señor, el corcuro que me están dando, eh. Así yo lo digo. Los incursores son nuestros enemigos eternos. Si quieres ganarte nuestro respeto, acaba con ellos. Vale, vamos a explorarlos. Así vemos quiénes más... Fíjate, fíjate. Aquí vienen, eh. Aquí vienen. Oye, han salido de aquí, eh. ¿Estará aquí su campamento? ¿O es que salen sin parar de algunas zonas? Salen sin parar de esta zona. Vale, pues aquí podemos plantar un castillo. Así os lo digo. En cuanto tengamos un poquito más... ¿Estáis sacando madera de ahí? ¿En serio? Chavales. ¿Estáis tontos o qué os pasa? Aquí, cuando tengamos un poquito más de piedra... Que no sé muy bien de dónde la vamos a sacar. Lo faltamos en un castillo y nos olvidamos, ¿sabéis? Tal que así. Imagino que los barcos piratas... Sí que saldrán de algún aseradero, ¿no? Imagino que sí. Vale, a estos no me preocupan. Este sí. Porque se ha cargado a mi aldeado, tío. Oye, oye, esto es súper importante, tú. Súper importante. Quedamos un montón de granjas y no le estamos sacando provecho. Anda. ¿Dónde es el ballestero? Pues se lo vamos a explicar. Vale, más casas donde... Aquí. Yo creo que así. Estamos servidísimos. 5 de madera. Nos falta mucha madera, ¿eh? Voy a sacar dos aldeanos más para el tema de la madera. Este parece más fácil, ¿eh? Aunque es que está en el medio del río y tal. Voy a declararle la guerra a Nueva Día este. Me parece más fácil. Por el tema logístico, más que nada, ¿eh? Más que nada por el tema logístico. Estas muñanas se entrenan súper rápido, tío. Son creados casi al instante. ¡Wow! Vamos a hacerlo. Más para verlo, ¿eh? Para el espectáculo. Tienen mucho daño, ¿eh? Aunque son vulnerables. Son... Esa infantilidad de momento rápido. Que eso me tira muy para atrás. El que sean lentos, mejor dicho. Que la infantilidad sea lenta y me tira muy para atrás. Entonces, casi siempre poderse jugar con arqueros y caballo. Pero son rápidos y se creen casi al instante y tienen muchísimo daño, ¿eh? Entonces eso... Nos puede llegar a servir, la verdad. Vale, aquí... Tenemos un pequeño problema con... Con el oro. Estamos ahí ya empezando a sofrir un poco. Vale, me hace falta... Una casa más. Y ustedes, es que si os ponéis aquí... Aunque siga eliminando esto... Es que os van a... Os van a pillar ahí. Me temo. Es que os van a pillar ahí. Hola. Y ustedes, ¿por qué salís de aquí? Pregunto. Esto... No hace daño. Eso no hace daño. A ver, a ver, a ver cómo lo revientan. Parece que mueren de dos hostias. Mueron de dos hostias, la verdad. Vale, pues... Oye, esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema grave. Tal vez así. Lo podemos solucionar. Tal vez. No creo, porque seguramente se pongan a atacar. Vale, sí que se creen que es el instante, chaval. Qué guay. Qué OP. Qué OP. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues no tan mal, ¿no? Me gustaría que repararas esto, amigo. Vale, carretilla. Siguiente. Esto también. Vamos a empezar ya con las mejoras. Llevamos 15 minutos y no hemos hecho nada. Tenemos ya ejército por aquí. Vamos a ir mejorándolos, ¿eh? Infantería armadura, sí. Caballería armadura antiproyectil. Sí, porque no tenemos un montón de recursos. Así que venga, todo. Vamos a hacerlo todo. Perfecto, no me atacan desde aquí, ¿eh? Se ve que no me ven ya los aldeanos. Así que me viene como añito el dedo. No puedo mejorarlos a nada, ¿verdad? Claro, tendría que pasar la siguiente edad, la cual no está disponible en este escenario. Vale, esto me parece genial. Daño a los barcos y castillos y tal. No. Mejor es de torres de piedra. Tampoco química nada. Me temo que aquí ya... Hemos alcanzado nuestro máximo. Realmente no haría falta plantar aquí un castillo porque... Fíjate, ahora salen de aquí. Perfecto, ha funcionado esto. Porque aquí tenemos un castillo súper bien puesto. Y vamos a poder defendernos ahí, seguro. Así que bien. Ha salido bien la defensa. En cuanto a los monjes... 15% más rápido, sí, porque tengo que pillar dos reliquias. Y ya está. Aquí hay un montón de mejoras. Nos hace falta esto. Y esto también porque voy a comprar madera. Porque no la tengo. Infantería... 15% más rápido lo quiero. Causa daño a los edificios también lo quiero. Y esto no. De los hombres de arma. No me interesa, la verdad. No sé por qué sacan madera tan lento, tío. O sea, es súper lento. Vale, vamos a seguir explorando, amigos. ¿Qué tenéis por aquí? Y ya de un momento voy a salir de aquí... Destrofando todo lo que pille. Con los... Con estos señores. Con los... Sotelay. Mientras tanto, nosotros seguimos sin comida. Sin... Uy, aquí oro. Sin... Eh... Sin madera, que diga. Anda. Anda, amigo. Aquí está la primera reliquia. Aquí está la primera reliquia. Perfecto. Pues ya sabemos dónde está. Vale, más mejoras. Solamente las que de herrería, ¿no? Mierda. Me pillaron por aquí. Me pillaron por aquí, amigos. Por aquí me pillaron. A mí, te los reventaron. Los reventaron. Te no han durado nada. ¿Cuánto daño tienen? 16 más 1. Esto es una locura. Es una auténtica locura. Tal vez sí que plante el castillo para tener más libertad de movimiento. Porque ahí salen directamente y mueren aquí. Tienen que llegar hasta aquí. Si tengo algún aldeano por ahí dando vueltas. Puede ser problemático. En un momento dado. Vale. 5 carretas. Las cuales vamos a negociar con estos. Y así me van dando cositas. Vale. Por aquí estará la hija, ¿no? Y piedra. Perfecto. Solo quiero ver cuántos hay. Anda. Otra reliquia, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Vale. La cuestión es que... Necesito primero construir barcos. Para llegar a esta zona. Voy a ir sacándole a Sotelaya. Y vamos a pelear un pelín, ¿no? La cuestión es que no les tengo mejorados. Efectivamente, no les tengo mejorados. Pero bueno, no pasa nada. Ahora en un momento... En un momento los mejoramos. No tengo oro, claro. 8 de oro, ¿eh? Me traen. Ni tan mal. Sinceramente, ni tan mal. A ver, venga. ¿Qué os falta? Bastante todavía. Vale, pues ya tenemos la herrería al completo. Tal vez... Me rente. Construir aquí una galería de arco. Y construir... Construir dos... De estos, ¿no? Para poder ir sacando, aunque sean... Caballeros de estos sencillos. Caballeros sencillos. Caballera ligera. Que solamente vale comida y es súper barata. Vale, a ver. Aquí tenemos piedra, ¿eh? Me interesaría mucho sacarla. Pero mucho. ¿Por qué eso es cuadro aquí? Y me han dado tres, ¿no? Vale, ahora sí. ¿Y un aldeado más? Ah, claro. No tenéis ya madera. Efectivamente. No tenéis ya madera. Pues nada. Eh... Aquí. Aquí mismo. Vale, control, tres. Arqueros. Pues no os diré que no a los arqueros. Más que nada para meterlos aquí dentro. Pero claro, eso habría que ir sacándoles... Mejorándolos y tal, ¿eh? Lol. He perdido, chaval. Veinte sotelais. Por este barco. ¿En serio? De mierda, tú. Uf. He perdido mucho oro ahí, ¿eh? Pero mucho oro. Bueno, da igual. Lo que hay. Imagino. Imagino que es lo que hay. Por lo menos estamos encontrando bastante oro ya, ¿eh? Estamos limpiando la zona. O sea, podemos ir sacando, a lo mejor... Arbaisteros. Y así, que se vayan metiendo dentro de las casas. Malditos pesados, tío. Sois más pesados. Tengo que ver dónde aparecen, ¿sabéis? Tengo que ver dónde aparecen. Porque estos sí que son pesados, ¿eh? Estos sí que son pesados. Y me temo que aparecerán por alguna zona de aquí. Es que son muy pesados, tío. Es más, voy a dejar a estos aquí. Y que vayan... Tengo ocho, tú. Ocho caretas. Pues nada, dos más. Si tenemos diez y nos dan bastante oro. Los voy a dejar aquí. Mientras estos sacan el oro. Los voy a dejar ahí en modo defensa. ¿Y estos? Me gustaría ir sacando más. Tengo muchísimos problemas con la madera, tío. Pero muchísimos problemas con la madera. Si estoy sacando, no entiendo por qué me falta madera. ¿De verdad que os lo digo? No lo entiendo. Vale, creo que con 30 shotel ahí estoy más que servido. A ver su defensa. Basura defensa. Y 16 más 2. Es lamentable su defensa, la verdad. Pero lamentable. Bueno, ya que tenemos todas las mejoras hechas. Estoy por seguir sacando arperos. Falta de axilera, también. Y a ver si esto está tampoco en sacar al oro. No hay suficiente madera. ¿Qué pasa en esta partida con la madera, tío? Siempre me sobra. ¿Y ahora? Y ahora no sé lo que está pasando. Voy a ir sacando. ¿Por qué no? Estos también, ya que estamos. Venga, aquí tienes tu madera, niño. Pero mira, mira los que pesados, tío. Mira los que pesados. Mira los que pesados, tío. Voy a ver si los pillo, ¿eh? ¿De dónde salen? Me gustaría, me gustaría pillarlos, la verdad. Es que son muy pesados, tío. Son muy pesados. Vamos, vamos. ¿Saldrán de aquí? Es que no echen otra explicación. Al menos yo no la veo. Vale, yo creo que con 6 ya estarán ahí al completo. ¿En serio venís a molestarme también las carretillas? Bueno, no, no habéis podido porque no he dado tiempo. Pero si no, sí. Si no, sí que venís a molestar. Me habéis matado los 5 oldeanos, ¿verdad? Sí. Me habéis matado los 5 oldeanos que tengo. Que tenía. Aquí. Fenomenal. Fenomenal. Voy a vengarme. Voy a vengarme, pero ya. Ver, aquí hay más piedra, ¿eh? De hecho, la voy a ir sacando. Para ir platando los castillos aquí. Y más hichos que veas. Así que aparezcan. Vale, perfecto. Tengo mucha axilera. Tengo mucha axilera, perfecto. Tendré que sacar también. Unos barcos, chico. Pero no sé muy bien dónde plantar el asaradero. Tendré que ser por esta zona. Seguramente. Mira, aquí hay más piedra. Perfecto. Vale, amigos. Ah, por esto. Ya que no me dejan sacar oro de aquí. Pues que al menos vaya sacando piedra. Y en cuanto ya tenga un poquito de piedra. Trato los castillos y los reviento. Porque es que menudo pesadilla, chaval. Menudo pesadilla. Vale, más caballos, chicos. Más caballos. Tienen, parece que tienen tres zonas, eh. Aquí. Aquí. Por aquí arriba imagino que también. Y por algún lado de aquí. Pero de momento no consigo... No consigo ver dónde, ¿sabéis? Y eso obviamente, pues, me causa... Inquietud. Oye, se esperaba más rápido, la verdad. Sois rápidos, pero no tanto, eh. Sois rápidos, pero no tanto. Oye, ¿y si hago esto así? Y los voy pillando poco a poco. Y también podría mandar ya... A este aldeano, por ejemplo, aquí. Y así. Anda, otra reliquia, tú. Perfecto. Vale, es que caen como moscas, tío. Tenía 30 y fijaros... Fijaros cómo se han quedado. Me pidió que le trajese reliquias, pero... ¿A quién? No me acuerdo, tío. Reliquias entregadas ferro de dos, pero aquí... ¿A ellos? ¿O a quién? Es que no me acuerdo a quién. Me dijo. Igualmente vamos a ir sacando ya a un monje. Y así vamos... Bueno, escogiendo la reliquia, si vamos a un que sea probando. Pues las han reventado. Este quiere torres. Es que el amigo quiere torres. Vale, a ver, señor monje. Señor monje. Te vamos a poner en el control 5. Y... Aquí hay. Aquí hay. Entonces, a ver si ahí vamos a poder... Sacar reliquia. Fíjate, fíjate, fíjate. El cabrón este. Dándole a mis estos. Perfecto. Ah, toma por culo esto. Ahora lo que quiero es ver si salen de aquí. A ver si salen de algún sitio de ahí. ¿Qué pasa? Ah, el león. Vale, 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 vale. Voy a separarlos. Así un poquito. Y así vemos si salen de ahí. Y aquí... Buf. Galeras. Sí, yo creo que podemos sacar... Lo sé, creo que ya hace falta... Bueno, sí, sí hace falta mejorarlos porque, claro... Vamos a enfrentarnos aquí después. Así que yo creo que va a ser... Acertado. ¿Dónde está nuestro amigo monje? ¿What? Tío, lo han pillado. ¡Ay, qué salty! ¡Qué 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 salty estoy! Vamos a ir sacando más... De estos. Y vamos ya limpiando la zona. Vamos a ver cuántas galeras de guerra. Un barco de transporte. En control 5. Eh, aquí salen. De aquí salen. Perfecto. Ya sabemos dos sitios. Ya sabemos dos sitios de los que salen. Perfecto. Ah, la población al máximo, eh. La población al máximo. Así que así, ¿no? Bueno. Vale, y de aquí parece que también... Parece que de aquí también salen, eh. Vale, pues vamos a enganchar esto y vamos a llevarlo... Aquí. Cinco personas haciendo el vago. Me gustaría ponerlas en piedra. Que había aquí, efectivamente. Y así de paso... Así de paso vemos... Eh, bueno, vemos no. Plantamos el castillo. Y ya podemos hacerlo, por cierto. Imagino que salieran de aquí el resto, ¿no? Imagino que sí. De hecho, vamos a comprobarlo. Perfecto. Perfecto. ¿Ustedes aquí? Un señor castillo. Perfecto. ¿Cómo van estas galeras? Fua, súper lentas. Y lentas no, lo siguiente. También pueden salir de aquí, eh. Voy a dejar aquí uno por si acaso. Uno de estos mejor. Uno explorador. Y estos se van a quedar aquí, de momento. Y así ya vamos viendo... Vale, perfecto. Vale, vamos a entregar una reliquia. Cero... Una de dos. Perfecto. Pues genial. Genial. Voy creando... Cinco aldeanos más. Más que nada para... Que vaya recogiendo recursos. Que tenemos un montón de nodos de recursos por ahí. Maldita sea, tío. Maldita sea. Aquí está la... Aquí está la hija. Perfecto. Perfectísimo. ¿Por qué no crear? ¿Por qué no crear? No tengo palabras suficientes de agradecimiento. Vale, perfecto, amigo. ¿Tú? Ah, sí. Sí. Y... Uf. Voy a vender... Voy a vender... La comida. Tengo que comprar piedra. Un pelín. Ah, no, no. Fíjate, fíjate. Aparecen... Por aquí, ¿no? Parece ser. Parece ser que sí, ¿eh? Vale, chicos. Pues lo vamos a ir dejando ya por aquí. En el siguiente capítulo. Yo creo que vamos a terminar ya. A lo mejor no. Porque quiero plantar los castillos y tal. Eso nos va a llevar bastante tiempo. Pero... Ya sabemos los tres sitios donde aparecen los enemigos. Aquí. Aquí. Y parece ser que aquí. Entonces voy a plantar ahí castillos. Y así nos olvidamos de... De la pasadilla que nos están dando. Básicamente. Y ya recogeremos las reliquias. Las entregaremos. Y construiremos torres. Tendremos que acabar con algún enemigo de estos. No sé muy bien cuál. Y después los barcos también. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Si es así dadle a like. Si no dadle a dislike. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Si no queréis perderos. Ninguna batalla épica. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo.